Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a La Tribu, hoy en un programa en la previa de lo que va a ser el debut de Universitario Deportes el día de mañana jugando en la ciudad de Moyo Bamba en su primer partido de la Liga 1 frente a Unión Comercio. Vamos a tener un enlace con nuestro corresponsal Gonzalo García Beón, quien se encuentra en la ciudad de Moyo Bamba, estuvo cubriendo lo que ha sido hace breves minutos la finalización del entrenamiento de la U en el estadio de Moyo Bamba, que según la información que hemos visto en las redes, no se encontraría en un buen estado, porque sabemos que está lloviendo mucho en esa zona de la selva del departamento de San Martín. Se encuentra conmigo hoy un amigo de la casa, periodista, hincha de Universitario Deportes, casi fundador de La Tribu, nuestro amigo Sebastián Minelli, ¿qué tal Sebastián? Gracias, gracias Diego por la invitación, a la producción también, ahí a Percy, y nada, vamos a, tenemos varias cosas que comentar hoy en el programa, también vamos a estar con Gonzalo allá desde Moyo Bamba, y ¿qué nos va a mostrar el equipo de Nicolás Córdoba mañana? Tenemos varias cosas. Sí, no tenemos la alineación confirmada, pero Gonzalo ha estado hace unos minutos en el entrenamiento, sabemos que Nicolás Córdoba no es de dar el once inicial antes del partido, se guarda hasta diez minutos antes de que comience cada encuentro de la alineación, se especula que estaría regresando Guillermo Rodríguez, el uruguayo, que se habría repuesto de su lesión, se acuerdan que se lesionó en el partido frente a Universidad de Concepción en la noche crema en el estadio monumental, y estaría regresando Junior Morales, después sería exactamente muy parecido al equipo de Universitario del partido pasado, creo que también estaría ingresando La Bandeira, que no estuvo en el partido en la ciudad de Trujillo, estaría regresando a la volante. Creo que es el equipo que maneja Nicolás Córdoba y es el que va a salir mañana, Denis Arriba, La Bandeira, Rodríguez. Ajá. Sí, y ya saben, pueden hacer también sus preguntas, sus comentarios a través del Facebook, y vamos con el enlace con Gonzalo García Bedón, quien se encuentra en la ciudad de Moigomba, él ha estado desde ayer, llegó un poco antes que llegara Universitario a la ciudad de Tarapoto, estuvo cubriendo para la tribu, el arribo, al aeropuerto, con gran cantidad de hinchas universitarios esperando al equipo crema, luego el traslado de la U hacia el hotel. Y va a haber un banderazo también. Va a haber un banderazo, tenemos entendido hoy a las 7 de la noche, así que atentos, después del programa pueden ver la transmisión con Gonzalo García del banderazo desde la ciudad de Moigomba. Nos estamos comunicando con Gonzalo, vamos a ver. A ver si puede subir volumen, hay que subirlo, con todo, con todo. Sí, 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 sí. Hay que compartirlo también ahí. Hola Gonzalito, ¿cómo estás? Estamos con Gonzalo García Bedón, desde la ciudad de Moigomba, donde se va a desarrollar mañana el primer partido de la U en su debut en la Liga 1 frente a Unión Comercio. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo te ha recibido La Selva? La Selva está desde ayer, estuviste en Tarapoto con el recibimiento de los hinchas universitarios en el aeropuerto, el traslado al hotel, con mucha expectativa por parte de los hinchas. Y hoy ya pasaste a la ciudad de Moigomba, donde se va a desarrollar mañana el partido. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, acá en La Selva Peruana, esperando el primer partido universitario. Te cuento un poquito cómo fue el itinerario del club. Llegaron a Tarapoto a las 7.45 de la noche, en vuelo de Latam, con un recibimiento de bastantes hinchas. Algunos hinchas no los dejaron ingresar al aeropuerto, se quedaron afuera. Y bueno, hubo algunos pirotécnicos en la salida del aeropuerto. Bueno, hubo también bastante tráfico para que lleguen al hotel donde se quedaron, que fue el hotel San Marino. Algunos de los técnicos y algunos de los futbolistas fueron un poco molestos porque el hotel San Marino quedaba cerca de algunas discotecas. Y había mucha bulla en la noche y no pudieron descansar tan bien. Es lo que me cuenta. Además también el campo de juego, has visto lo... Bueno, Gonzalo ha estado hoy justamente en la cancha del estadio de Moyobamba y nos va a comentar cómo ha visto el terreno de juego, las instalaciones del estadio, Gonzalo. Sí, bueno, universitario salió a las 9 de la mañana de la ciudad de Tarapoto hacia Moyobamba. Llegó al hotel Marco Antonio, donde estuvo, donde almorzó y después fue a la cancha de Rioja, a hacer los entrenamientos. Yo estuve en la mañana por la cancha del... Ah, no ha sido en el estadio de Moyobamba, ha sido en Rioja. El entrenamiento ha sido en Rioja porque la cancha de Moyobamba no está en las mejores condiciones. Entonces lo que les pidió los organizadores del encuentro es que vayan a la cancha de Rioja para que no se maltrate más la cancha de Elite de Moyobamba. Que quise ser un poco desgastada por el tema de las lluvias, ha habido lluvias durante todas las semanas, me cuentan acá en Tarapoto y en Moyobamba, pero hoy día ha llovido alrededor de 20, 30 minutos a las 12 y a las 1 y media. Que bueno, es la hora del partido, pero no fue una lluvia tan intensa, fue una lluvia tranquila y yo creo que no va a generar problemas para que se dispute el encuentro mañana. Como te digo, en la cancha y las instalaciones del estadio no están en las mejores de las condiciones, pero lo más probable, como te digo, es que no hayan problemas con el tema del clima. Hay mucho calor normalmente en la ciudad de Moyobamba, pero con lluvias que no duran mucho tiempo, como te digo, 20 a 30 minutos, más o menos a la hora del partido, pero no ha sido una lluvia tan intensa, como te comento. Vimos unas quejas en redes sociales que todavía no se hayan puesto a la venta las entradas, hay mucha gente que se desplaza a diferentes partes del Perú, la misma gente también del departamento de San Martín que quiere ir a un universitario. Me imagino que ya la gente ha podido adquirir las entradas, de repente el club tiene ciertos puntos de venta, se utiliza a veces algunas tiendas comerciales o de repente las mismas boleterías del estadio. ¿Qué sabes respecto al tema de los hinchas universitarios y la disponibilidad de las entradas? ¿Cómo está la expectativa también de los hinchas en Moyobamba y en Tarapoto que estuviste ayer? Bueno, yo estuve a las 12 del día más o menos en el estadio IP de Moyobamba antes de venir al entrenamiento universitario y lo que encontré es que nos estaban vendiendo las entradas, me dijeron que se iban a vender desde el día de mañana a las 10, 10 antes del partido, como 3 horas antes del partido, pues si a esa hora se van a vender las entradas, me indicaron en el estadio, los precios de las entradas son un poco altos también, sobre todo para la gente que viene de Lima, porque la entrada más barata está 40 soles que la entrada popular, la entrada de Oriente está 50 soles y hay también unas butacas que están en 60 soles. Sebastián, ¿tienes alguna pregunta para Gonzalo? Que sorprende, sorprende este tema de las entradas. Sí, son altos los precios para provincias sobre todo. Sí, y aparte de eso, que sea a las 10 de la mañana, no han dado mayor explicación, sería bueno saber por qué, ¿no? Que no se hayan puesto a la venta las entradas con anticipación, por lo menos con uno o dos días de anticipación. Claro, como debe ser. Sí, sí, sí. Con respecto, Gonzalo, a lo que has podido ver hoy del entrenamiento, bueno, nos contabas que habías estado en el estadio de Rioja, ¿llegaste a ingresar al estadio a ver las prácticas o las prácticas fueron a puertas cerradas y luego has tenido acceso a información? Las prácticas fueron a puertas cerradas, pero ahí siempre con la astucia del periodista y con el esfuerzo que le ponemos a las transmisiones conseguimos a un amigo de acá de Moyobamba, lo conocí en el hotel universitario, y bueno, él como conoce a algunas personas acá en Moyobamba, hizo, nos hizo ingresar al estadio, nos hizo una transmisión del entrenamiento que no duró más de, duró alrededor de 45 minutos, y como es costumbre, Nicolás Córdoba no es que matizó el once que va a jugar mañana, no se vio el once exactamente, separaron once jugadores pero al costado con otro jugador, ¿no? Entonces no hubo la posibilidad de poder sacar el once, sin embargo, lo que se dice entre los periodistas es que el universitario jugaría mañana con Carvalho en el arco, corto de lateral derecho, en el medio jugaría Morales junto al Uruguay y Rodríguez, lateral izquierdo sería Ayrton Vázquez, en el medio estarían Alfageno con Paukar, Paukar, Paukar por una banda, Quilberos por la otra banda, de 10 estaría Lavandeira y Arriga Vázquez. Es decir, con respecto al partido pasado frente a Vallejo, ingresaría Guillermo Rodríguez que ya está recuperado de su lesión, el Uruguayo, estaría Junior Morales, ¿no? Escuché bien, Junior Morales con Guillermo Rodríguez en la saga, y estaría Lavandeira que ingresaría en reemplazo de Gary Correa, ¿no? Después sería el mismo once que jugó en Trujillo. Ese sería el once, como te digo, que se especula, ¿no? Porque Nicolás Coro es un técnico que normalmente da el once horas antes del partido, ¿no? Eso es lo que se especula acá en Moyobamba. Germán Denis no jugó titular en Trujillo, ingresó en el segundo tiempo, Gonzalo, o fue titular, no recuerdo bien eso. No recuerdo tampoco. Se especulaba también que podía jugar Osorio por el tema de que de que Denis no normalmente no por un tema de físico no juega los noventa minutos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el fuerte calor que hay acá en Tarafoto, pero parece que al final Denis va a ser titular y si es que se cansa entraría Osorio, que es la única opción que tenemos de delantero, ¿no? Sobre el rival Unión Comercio, ha contratado varios jugadores nuevos en la plantilla, algunos jugadores como Luis Garro, que es la última contratación, que estuvo en Alianza Lima, fue campeón con el equipo de la victoria. También el regreso de Víctor Cedrón a jugar el fútbol peruano, Víctor Cedrón, que fue jugador también de Alianza, un jugador de experiencia, que estuvo en el fútbol brasileño jugando en el figuerense. Bueno, Mimbela, que se boceaba que podía ir al fútbol argentino, a Belgrano de Córdoba, finalmente se queda. Algunos jugadores han ido importantes, como es el caso de Raymond Manco, como el colombiano preciado, el delantero, o como el zorrito Aguirre, que nos marcó en ese partido frente a nosotros, en el estadio nacional, en el torneo clausura, que ganamos por 2 a 1. Acá nos dicen que Denis no jugó en Trujillo. Ah, no jugó, sí, tiene razón. Gracias a nuestro amigo Gustavo Emilio Martínez Lula. Sí, arrancó Sorio y luego ingresó Denis, me parece, en el segundo tiempo. Exacto, exacto. Sabemos que el cuadro de Unión Comercio jugó un partido amistoso contra un cuadro mexicano de la tercera división, contra Armadillos de Cancún, ganó por 4 goles a 2. ¿Qué expectativa hay en la afición de Moyo Bamba? Hay muchos hinchas de la U, pero también hay seguidores de Unión Comercio. ¿Qué dice la prensa con respecto al debut del equipo de Marcelo Vivas, el hermano de Claudio Vivas, que es el nuevo técnico de Esporte Cristal? Sí, bueno, acá no he visto mucha gente que ha llegado de Lima para alentar a la U. Me parece que me borraron. Me imagino que llegarán el día de mañana. Más que todo, los hinchas que han acompañado universitarios son hinchas de la ciudad. Y por el lado de Unión Comercio, no es que haya visto tantas camisetas de Unión Comercio como sido universitarios, ¿no? No veo tanto hinchas de Unión Comercio. Al tema deportivo, al tema deportivo. La prensa regional, ¿qué dice respecto a cómo viene preparándose el cuadro Unión Comercio para enfrentar su debut en el torneo de la Liga 1 frente al universitario? En la fecha del campeonato. Sí, bueno, te cuento algunas novedades, aparte de los refuerzos que me comentabas. Han contratado también a Francisco Manenti, que es un defensa argentino de 22 años, que viene de Yul, de las izquierdas menores de Yul. Y ahí han contratado también un mediocampista argentino que se llama Leandro Chicholini, que viene de Defensores de Belgrano. Y ahí, bueno, también comentar del delantero uruguayo, de apellido Gularte, que marcó uno de los goles en el Almadido de Cancún. La prensa de acá, bueno, de Tarapote y de Mollobamba, más que todo hablado del club de la 1, es casi como algo impactante, algo espectacular, que hay un club grande acá, a esta ciudad, ¿no? Entonces, normalmente los los las personas de prensa de de estas ciudades, lo que han hecho es tratar de entrevistar a los jugadores de universitario, más que hablar de unión en comercio, ¿no? Con lo que he conversado con ellos, y bueno, una cosa que que se ha dado es que no se ha logrado ninguna declaración de alguno de los jugadores, por pedido expreso de Nicolás Córdoba, les ha dicho que no, que no den declaraciones a los medios. Gonzalo, pero han hablado antes de viajar. Se han, perdón. Han hablado, han hablado, acá tengo a Líbero, han dado declaraciones cortas, cortas a ciertos medios locales. Ha hablado Guillermo Rodríguez, dice que está ansioso, está ansioso y que llega con muchas ganas de jugar. Han dado, pero breve, y antes de viajar, antes de viajar a Tarapoto. Sí, el único medio que estuvo dentro del avión universitario fue Gol Perú. No ha habido mucha, no han venido muchos medios, bueno, ayer en el aeropuerto no había muchos medios de prensa de Lima. Recién hoy día, Amoyobama ha llegado el Canal 4, ha llegado también Cheme, Movistar Perú, ¿no? Y bueno, ahí han seguido al entrenamiento en Rioja a universitarios. ¿Cómo fue el recibimiento ayer en el aeropuerto, Gonzalo? Tuviste oportunidad de conversar con los hinchas, hiciste transmisión en vivo. No todos han podido ver la transmisión, pero cuéntanos, ¿cómo fue ese recibimiento? Sabemos que en la selva la gente suele hacer caravanas, hay muchas motos y acompañan el trayecto que va del aeropuerto hasta el hotel. Sí, hubieron alrededor de 300 partidos de cintas universitarios que, bueno, le cantaron, se tomaron fotos con los jugadores, y lo que sí los jugadores estuvieron presos a tomarse fotos con algunos de los hinchas, ¿no? De Tarapoto y Amoyobama. Hay bastante expectativa, sobre todo en Tarapoto, de ahí cuando llegaron al hotel en Moyobamba también lo recibieron algunos hinchas. Y ahora a las 7 de la noche también se dice que va a haber un banderazo al costado del hotel, perdón, el hotel Marco Antonio, donde están acá en Moyobamba, donde hay una tinta que dice Moyobambaú, que es una pared grande donde está esta tinta de Moyobambaú, y ahí se va a dar el banderazo para los jugadores universitarios. ¿Tienes estadísticas sobre cómo he leído a Universitario jugando de visitante frente a Unión Comercio? Estábamos revisando nosotros que la última vez que Universitario derrotó a Unión Comercio fue en Nueva Cajamarca, ahora no se va a jugar en Nueva Cajamarca, se va a jugar en Moyobamba, fue en la apertura 2017, gana la U 2 a 1 con goles de Vargas y de Tejada, esa fue la última vez que derrotamos a Unión Comercio visitantes. Pero estaba viendo la última vez que jugamos en Moyobamba, en Moyobamba, en la cancha donde vamos a jugar mañana, la última vez fue en la apertura 2017, perdón, en la apertura no, clausura 2016, gana Unión Comercio 2 a 1 con goles de Velarde y Mayora y el descuento para la U, lo hizo Edison Flores. ¿Qué estadísticas maneja Gonzalo respecto a cómo le ha ido a la U frente a Unión Comercio jugando en San Martín, en el departamento de San Martín? Bueno, más o menos tengo las estadísticas de los partidos en general de Unión Comercio como universitario, se han jugado, me parece, 14 partidos, ha habido 7 triunfos universitarios, 6 de Unión Comercio y un empate. No recuerdo exactamente cuáles son los resultados jugando acá, pero sí sé que es universitario por un partido, tiene más partidos ganados que Unión Comercio, que subió en el año 2011 a primera edición. Hay que resaltar, el último partido que jugó la U con Unión Comercio fue en el Nacional y la U volteó el partido y Germán Denis metió gol. Jule primero, tu jugador favorito, Germán Denis. Y Denis, Denis de penal, volteó el partido, volteó el partido, 2-1. Es el último partido que jugó la U frente a Unión Comercio. Sí, y cuando jugábamos de visitantes en Nueva Cajamarca, perdimos 2-0. Uno de los goles fue de Jesús Rabanal, ex universitario. Entonces, bueno, el año pasado, ganamos de local y perdimos de visitante. Gonzalo, con respecto a las estadísticas entre universitario y Unión Comercio, que tú las colocaste en las redes sociales, pero es difícil acordarse. 16 enfrentamientos, 8 triunfos de la U, 7 derrotas de la U y un empate. O sea, el salto es ligeramente favorable hacia universitario y me sorprende, en realidad, pocos empates, un solo empate en el historial entre ambos, ¿no? Sí, bueno, universitario, te comento un poco el itinerario. A las 4 de la tarde salió hacia el estadio de Rioja, que queda, Rioja queda más o menos a 20 minutos en la ciudad de Modibamba. Y bueno, entrenó, como te decía, por 45 minutos, se dejó ingresar a algunos hinchas. Ganó a prensa. Nosotros logramos ingresar, pero como te digo, no hubo nada claro respecto al once que va a jugar mañana. Por el lado de Unión Comercio, lo que nos dice la prensa de acá, es que va a jugar con Samudio, con Ávila, con Mamenti, Rabanal, Ángeles, Rentería, Dioces, Morales, Lundela, Cedrón, y como único delantero, el uruguayo Gularte. Que viene a jugar en la Liga Uruguaya, en el equipo Paco Arembó. Bueno Gonzalo, gracias por toda la información. Sí, seguimos, porque nos están preguntando acá si el partido va por señal abierta o... ¿Sabes algo? Tengo entendido que Gol TV, Gol Perú, va a transmitir el partido, y que Canal 5 también lo estaría transmitiendo Panamericana. Yo he visto que lo va a transmitir solo Panamericana. O sea, también Gol... A ver, vamos a ver. Yo he escuchado que los dos. Gol Perú y Panamericana. ¿Qué sabes respecto a la transmisión del partido, Gonzalo? Sí, la información que yo tengo también es que Canal 5 va a pasar el partido al igual que Gol Perú. No sé si es que Canal 5 ha hecho un acuerdo con Gol Perú, no sé, pero sí tengo la información de que Canal 5 lo va a transmitir por señal abierta el partido. Que va mañana a la una y media en el ITV, y hoy vamos. Sí, y nos pregunta nuestro amigo Gustavo Emilio Martínez. ¿Sabes si la reserva de la U llegó a Nueva Cajamarca? Porque tengo entendido que el partido de la reserva se va a jugar mañana, muy temprano, en Nueva Cajamarca. No vemos Iguamba. Sí, a las... Ocho de la mañana, tengo entendido. A las tres y cuarto, más o menos, del día de hoy, llegó el equipo de reservas a lo que es donde está la U. Llegaron los jugadores y no sé cómo va a ser el... No tengo la información de cómo va a ser, si se va a jugar al final en Mojibamba o en Nueva Cajamarca. O en Nueva Cajamarca. En Nueva Cajamarca. Pero sí vi que llegaron los jugadores a las tres y cuarto, como te digo, al hotel de concentración de universitario. Y no sé cómo va a ser el itinerario del equipo de reservas, ¿no? Pero sí vi que llegaron al hotel, al mismo hotel donde estaba concentrando el universitario. Te vimos ayer con nuestro amigo Joao Alfaro Soriano, que tiene un restaurante espectacular de comida criolla, donde se come muy bien el chanchito al cilindro. Pero, ¿qué tal esa experiencia astronómica con nuestro amigo Joao en Tarapoto? Genial, un gran hincha crema en Joao. En verdad, lo máximo. Muy bueno su restaurante. Sí, fanático. Está... De todas maneras, son los hinchas cremas cuando vengan a Tarapoto tienen que visitarlos. Cilindrero Sazón Criolla. ¿Perdón? Se llama Cilindrero Sazón Criolla, ubicado en Salaverrito 95, esquina con Girón Arica, 107 en el distrito de Morales, en Tarapoto. Ya saben, todos los hinchas de la U, si quieren comer rico, buena Sazón Criolla, a cargo de un crema nato, ¿ah? Hincha de la popular que se ha ido a radicar a Tarapoto, ya lleva un buen tiempo allá, y le está yendo muy bien en su negocio. Sí, sí, sí. Excelente la comida y excelente la atención ahí con Joao. Gonzalo, algo más que quieras agregar respecto a lo que va a ser mañana tu labor, la transmisión que vas a realizar desde la ciudad de Moyobamba con el pie de partido de la U en la Liga 1 frente a Unión Comercio. Estamos viendo ahí si se puede hacer la transmisión desde la cancha, ¿no? Desde la tribuna, como lo hacemos normalmente. Estamos viendo acá si nuestro amigo periodista acá de Moyobamba nos ayuda a ingresar a la cancha y hacer la transmisión desde ahí. Sería interesante porque sería otra experiencia, pero nada, yo me quedo acá ya de Moyobamba para lo que va a ser el partido del día de mañana. Y nada, esperar el triunfo universitario, empezar este año, el año pasado fue complicado, empezar este año de la mejor forma, y teniendo en cuenta que los hinchas universitarios saben que los años que terminan en 9 normalmente campeonan en la U, ¿no? Entonces no podemos salir de esa forma, ¿no? O sea, los años que terminan en 9 los tienen que campeonar en la U de todas maneras. Gonzalo, nos comentas que va a haber un banderazo. ¿El banderazo va a ser frente al hotel donde está Universitario Deportes, me imagino? Sí, va a ser cerca al hotel, como te comentaba, hay una barra acá de hitas de universitario de Moyobamba. Cerca al hotel, a una o dos cuadras, está una tinta de una pared grande que dice Moyobamba 1. Y lo que me dicen es que ahí va a ser el banderazo que está muy cerca al hotel donde está Universitario. Ahí se van a reunir los hinchas a las 7 de la noche, más o menos, para hacer el banderazo a los jugadores universitarios. ¿Estaría transmitiendo para la página de la tribu el banderazo, Gonzalo? Sí, de todas maneras. Ahí vamos a estar transmitiendo tal como lo hicimos ayer, y como también hicimos la transmisión en exclusiva del entrenamiento de la U, ahora en el estadio de Río. ¿Cómo está el pronóstico del tiempo para mañana a la 1 y 30 de la tarde que se va a desarrollar el partido? Mira, como te digo, normalmente hay un calor fuerte acá en las ciudades de Moyobamba y también en Carapoto. El pronóstico hace mañana va a haber calor. Acá ha revisado, Gonzalo. Podría haber 28 grados y 50% de precipitación. O sea, hay la posibilidad que pueda llover por momentos. Sí, vamos a ver. Para que no sea muy fuerte la lluvia. Sí. Como te decía, ha llovido y yo, pero no ha sido tan fuerte la lluvia, ¿no? Entonces, esperamos que el día de mañana sea igual, ¿no? O sea, si es que en caso llueve, que no sea una lluvia tan fuerte como los días anteriores que nos han venido diciendo los pobladores de Moyobamba y de Carapoto, que ha llovido más fuerte, esperemos que el día de mañana, si es que llueve, lleva como ha sido el día de hoy, que no ha sido una lluvia tan intensa, ¿no? Para que no haya problemas con el partido. ¿Cómo es el partido de mañana? ¿Cómo piensas que se puede jugar el partido de mañana? Pronóstico. Mira, yo creo que Universitario tiene que salir a atacar. No tengo mucha idea de Unión Comercio porque si bien hemos manejado información, ¿no? Sobre quiénes van a jugar y todo, no se ha visto en los partidos de Unión Comercio, ¿no? Entonces, no se tiene mucha información. He tratado de informarme acá con los medios de 13 de Carapoto, pero no se tiene mucha información de Unión Comercio. Pero Universitario, yo creo que tiene que salir a ganar el partido y sumar los tres primeros puntos para empezar bien el campeonato 2019. Hay que tener cuidado con William Mimbella. Veloz, veloz. Muy habilidoso, aparte ejecuta muy bien los tiros libres, los corners. Tener cuidado también con Víctor Cedrón. Y con la nueva contratación, el uruguayo Sebastián Gularte, que ha sido goleador en la segunda división del fútbol uruguayo. Sí, los periodistas que estuvieron en ese partido me han hablado muy bien de Gularte. Y también hay un chico que viene de las divisiones menores, que se llama José Rivera, que es delantero. Y no va a ser titular el día de mañana, pero marcó dos goles en el partido contra los armadillos de Cancún. O sea que también podría ser una pieza de recambio interesante para el equipo de Unión Comercio. Luis Garro tal vez podría estar debutando. Luis Garro que viene a Alianza. Se dice que va a jugar. O de repente ingresar en el segundo tiempo, de acuerdo a cómo va el partido. Sí, jugador de experiencia. Al final cerró, cerró la Unión Comercio al final. Bueno Gonzalo, ¿algo más que quieras agregar desde la ciudad de Moyobamba, al departamento de San Martín? Nada, la espera del banderazo y nada, cuente con esa transmisión y el día de mañana vamos a estar desde temprano en el estadio para dar toda la información sobre el partido. ¿Para cuándo es tu retorno a la capital? ¿Se queda? El día de lunes por la mañana. Esperemos que con un triunfo. Bueno Gonzalito, la mayor de las suertes, con tu labor periodística en Moyobamba, te envío un fuerte abrazo y esperemos que el universitario nos reale un triunfo. Igualmente Gonzalo, un saludos y un abrazo por allá. Un abrazo muchacho. Y Diego, la gente te está esperando acá. Hay muchos fans de la tribu acá de Tarafoto. Un saludo a toda la gente cariñosa del departamento de San Martín, de Tarafoto, Moyobamba, Rioja. Es conocido por allá. Sí, sí, sí. Sí, lo comentaba Gonzalo que han preguntado mucho por la tribu. Hay muchos que están viajando, que están en carretera, yendo por la carretera nororiental del Marañón. Y hay muchos saludos también desde que empezamos el programa. A ver, vamos a saludar a la gente. Sí, hay bastante. Saludos hermanos crema de la tribu. Saludos para Dani. A ver, ¿qué dicen? ¿La U es un equipo? No, a ver. Vamos crema que ganamos, dice Elvis Avendaño. Luis Alberto Tataje Moncaio, el Pato Lucas. Saludos a la tribu desde Milano. Desde Europa. Desde Italia. El Pato Lucas que vive en España, pero parece que está con gente crema en Italia en estos momentos. Saludos por allá. Grande Diego, desde Colombia. Saludos a Paulito de Colombia, hincha de la América de Cali. Simpaticiante universitario. Viendo la tribu desde allá. ¿Qué pasó con el Mubo Rodríguez? Ese es un tema también que no nos dicen. ¿Hasta cuándo vas a lesionar Mubo Rodríguez? Bueno, tiene una lesión seria, que es la del talón, tendón taquines. No hay una fecha clara en ese tema. Bueno, es una lesión seria. He visto información de periodistas diciendo que el Mubo estaría para hacer fútbol recién a partir de abril. Primera semana de abril. Lo dijo, lo dijo en la noche crema. La primera semana de abril. Sí, sí, sí. A ver. Y el otro Rodríguez, ¿qué defensa juega? Juega. Rodríguez, el uruguayo. ¿Juega y sale al titular? Bueno, yo creo que va a salir titular. Porque estuvo jugando titular. Seleccionó en el partido que jugamos frente a Universidad de Concepción. Y dijeron que tenía de para. No jugó en el partido en la ciudad de Trujillo. Había más tiempo de para, pero al final lo recortaron, ¿no? Sí, sí, sí. Anunciaron más días. Decían que la recuperación iba a durar más. Felizmente para universitario. Se ha recuperado rápido el uruguayo. No ha sido tan seria la lesión. Porque necesitamos un sagrado central de experiencia. Exacto, exacto. Y lo poco que nos ha demostrado por ahora, creo que hay visos que... Yo lo vi bastante bien en el primer partido frente a la Universidad de Chile. El primer partido de reparación de la U en territorio chileno. El partido que perdimos 2 a 1. Y el Monumental salió por precaución, ¿no? Estuvo bien el Monumental hasta que se lesionó. Sí, sí. Donde no lo vi bien fue el partido frente a la Universidad de Concepción. Tuvo un par de errores. Estuvo bajo. Sí, estuvo bajo ahí. En síntesis, en los 3 partidos que ha jugado, lo vi bien. Contra la Universidad de Chile, lo vi bastante bien. Inclusive salvó dos posibilidades de gol para el cuadro de la Universidad de Chile. Lo vi bien en los cierres, rápido. Pero no nos quedamos con todo lo que hemos visto en estos partidos de presentación. Vamos a ver mañana, porque Germán le dispone, mañana empieza la primera final. O sea, está con ansias, con expectativas. Que mañana tienen que, desde la primera final, desde mañana. Pero de hecho, te da una lectura de lo que has podido ver en los partidos de preparación, de lo que podría ofrecer Universitario. No creo que cambie drásticamente. Ya. Claro. Podemos ver más o menos cómo puede jugar Universitario. De hecho, tiene que ir almacenándose el equipo, poco a poco. Tiene que agarrar confianza. Falta, falta. Están trabajando mucho en los entrenamientos para que haya una automatización en el juego. La contención también, ahí, que no me queda muy claro. Creo que Alfajeme, espero ver más de Alfajeme. Espero que tenga más confianza y que se entienda bien con los que lo rodean. Ahí yo veo opiniones de ideas. Hay mucha gente que dice, no, Alfajeme está hecho para la U, que es su jugador de garra, entrega. No, claro, yo no he dicho que no, pero creo que hay más. Le falta mejorar de repente en la entrega. Hay más. Sí. Alfajeme. Lo que sí le veo bastante actitud, temperamento, su jugador de la casa. A ver, vamos a analizar. Eso la tienen clara. Eso la tienen clara todos. Que están en la U y que este año tiene que ser olvidarse de los problemas y de los objetivos, que es el campeonato. Que es el objetivo. Vamos a analizar posición por posición. A ver, por lo que hemos visto, Nicolás Córdoba ha estado rotando. Algunos partidos ha jugado Carballo, en otros Zubzuc. Me parece, en dos atajó Carballo, en dos atajó Zubzuc. En el último, en Trujillo, atajó Zubzuc. Es un dilema. Por lo que dijo Gonzalo, de la probable alineación de universitario jugando en la ciudad de Moyobamba, estaría apostando Córdoba, en este partido inicial, por la Liga 1, con el jugador de más experiencia, por Carballo. Nosotros no estamos en el día a día, no estamos en el entrenamiento. El técnico sabe qué jugador está en mejores condiciones. Pero tú, por lo que has podido ver, sabemos que las transmisiones por internet, estos partidos en Chile han sido complicadas. Pero lo que has podido ver, en general, los he revisado, los he revisado. ¿Te ha gustado más el desempeño de Carballo o el desempeño de Zubzuc? Qué dilema, vamos a ver primero qué dice la gente. A ver, Carballo o Zubzuc. Yo creo, es que yo creo que Zubzuc se ha comido en la parte final del año pasado. O sea, está con ganas de revancha. Si así ha estado con una U débil, cómo va a enfrentar este campeonato ya con más confianza y con gente de experiencia. Porque con los refuerzos, uno toma con más ímpete. Tú vas, sale al juego. O sea, tú apostarías por Zubzuc porque piensas que debería darse continuidad a un sarquero que estuvo un momento complicado el año pasado, que respondió, que tuvo que ver también con la levantada del equipo, que agarró una regularidad en el plantel y que ha demostrado, en el último partido lo vi muy bien, en el partido frente a Vallejo. Yo creo que tiene que darle la confianza. Ya. O sea, tú apostarías por Zubzuc en la parte. Bueno, es un tema de debate, ¿no? Yo creo que por lo que he podido tantear de la hinchada, yo diría que un 60% está a favor de que Zubzuc tape y un 40% más o menos que va a Carvalho. Yo en realidad tengo mis dudas, 50-50. Es que está así también, está así, está 50-50, está 50-50. En la defensa. Sí. A ver, nos dice Jimmy Juan Castro Vera, ¿por qué no lo ha convocado de la Cruz? Bueno, de la Cruz no aparece, o sea, no ha viajado, no ha viajado en la lista de 18 jugadores de universitario que van a estar con posibilidades de jugar en el partido frente a Unión Comercio en Moyuamba. Mencionemos la lista para que... No me encendela. Carvalho, Zubzuc, Corzo, Schuller, Kina, Morales, Rodríguez, Vázquez, Pauca, Alfajeme, Barco, Parodi, La Bandeira, Correa, Dennis, Quintero, Joven y Osorio. Esos son los jugadores que han viajado a Moyuamba. Pero no recuerdo, no sé si tú recuerdas, algún partido de preparación de estos que ha tenido Universitaria en Chile, donde de la Cruz ha ingresado. Si lo hizo Brasil una vez, no arrancó nunca de titular. Pero varios juveniles ingresaron. ¿Qué juveniles han ingresado? Parodi ingresó alguna vez, Barco ha ingresado alguna vez. ¿Crees que le den confianza que Barco va a tener una oportunidad en este partido? No, yo creo que Barco siempre está la posibilidad de que pueda ingresar en el segundo tiempo dependiendo de cómo esté el partido. O sea, el tercer volante de contención que tiene Universitario Deportes, según lo que toma en cuenta el técnico Córdoba, vendría a ser Barco. Vemos que ha confiado más en Alfajeme y en Paukar. Y el tercero sería Barco. A ver. Empezaron los comentarios. Giammer Ventura dice, Sucsuc, saludos crema, saludos. Bueno, apuesta nuestro amigo por Sucsuc. Tino Molina dice, ¿por qué Córdoba pone dos jugadores? Marca como Paukar y Alfajeme. Nos falta un jugador con más fútbol por el medio. Eso se ha venido comentando en las redes. Algunos piden 10, Pifal dice que falta un 10. Es que nunca jugaba, bueno, en una época jugó con un 10, es si es que podríamos llamar a Manicero un 10. O ponemos a Denis de 10, que da mejor los pases. A ver. Porque como tú me has estado mencionando, no ves a un Denis de gol. Yo a Denis no lo veo goleador, insisto, desde el año pasado. O sea, el que ha marcado goles de penal, sí. Ha sido muy efectivo en los penales, sí. Marcó dos goles de cabeza después de los penales. Pero no es un goleador. No lo veo en el área, Denis. Yo lo veo retrocediendo, quilbalando fútbol. Y cuando retrocede lo hace bien. Lo hace bien, jala marcas, da buenos pases, participa en las jugadas, le mete mucha agarra. La asistencia a la bandeira. La asistencia a la bandeira. Sí. Por momentos se junta con la bandeira. Lo que no me gusta de Denis, estaba analizando, por ejemplo, algunos partidos. El partido, me parece, contra Universidad Concepción. Se iba por la banda. O sea, está en la posición que usualmente juega Quintero, por la derecha, y lo veías entrando, ¿ya? Y en el área, ¿quién estaba? ¿Quién estaba en el área? ¿Estaba Hover? No, el Hover venía de más atrás. ¿Estaba la bandeira? A veces llega la bandeira. Denis tiene que estar en el área. Y falta ahí un 9 neto. ¿Qué eres tú?